Daniel Culula, bueno, pues te conocemos ya desde un tiempo, desde que prácticamente estabas empezando en el boxeo y ya aquí con un cinturón, repartión. ¿Qué representa este paso para ti en tu carrera? Bueno, pues es algo muy importante para mí en el boxeo porque ganando un campeonato nacional se abren otras puertas, otras oportunidades y pues es muy importante para mí porque es un triunfo más en mi carrera, como guantes de oro, dos veces, cinturón de oro y ahorita pues esto es un privilegio. A ver, Daniel, muéstranos tu cinturón de campeón nacional, pluma. Más arribita. ¿Orgulloso de haberlo ganado? Sí, sí, me siento muy bien. Yo soy muy orgulloso y me siento muy afortunado. Oye, Mauricio Zulaimán, presidente del WBC, dijo que los campeones nacionales van a tener una posición ya dentro de las clasificaciones del FNV. Ya vas a estar ahí, se te van a abrir nuevas puertas. ¿Qué vas a hacer en tu futuro? Sí, pues de hecho, con ayuda de la comisión y los promotores, pues sí me pudieron posicionar en un lugar ahí en la lista de clasificaciones. Y pues eso es bueno, habla bien para ellos. Señor, ¿qué representa para su hijo, para usted, este campeonato? No, pues un orgullo familiar, ¿no? Valencia. Pues a la vez, pues quisiera llorar, pero de alegría, ¿no? De tristeza. Sí, es un hijo muy dedicado al estudio, al deporte. Y lo que uno puede pedir como padre, pues hasta ahí, ahí es. Hay un refrán que dice que muchos jóvenes, mucha gente llega al boxeo con camisa y se van hasta sin camisa. Este no es el caso ya de Daniel, pues ya se va con un cinturón y probablemente con un mejor futuro. Cuando empezó en el boxeo, ¿usted pensó que iba a llegar lejos? No, no, yo pensé que, pues era por deporte nada más. Pero ya que le gustó, digo, ya está aquí en el CMV y su escuela. Hay muchas cosas que admirarle al muchacho. Triunfador su hijo. Obvio. Daniel, pues me da mucho gusto, te felicito de veras y es un paso importante en tu carrera. Gracias. Recuerda que las peleas se ganan en el gimnasio trabajando, porque ahí es donde desarrollas lo que vas a hacer en el ring. Échale muchas ganas. Sí, muchas. ¿Algo que tú quieras agregar? Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y es un honor para mí. Gracias a ti, Daniel. Gracias. Se va muy amable, muchas gracias. Hola, señor. Por aquí está, es la mamá, ¿verdad? Sí. Venga, sí, señora, aquí con su hijo. Sí, señora, mamá. Sí, gracias. Señora, un hijo campeón nacional. ¿Lo pensó alguna vez? Pues no, la verdad no. No, 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 no pensé en que mi hijo nos fuera a triunfar y a salir adelante. ¿Muchos sacrificios dolió que se sacrificaba para llegar a donde está? Sí, pues no mucho, pero sí, sí le ha costado, porque es un niño disciplinado y pues sí, trata de echarle muchas ganas. Sí, pues la felicito también, los felicito como a sus papás, porque parte del éxito de Daniel, pues es el apoyo que ustedes le brindan. Bueno, mamá, y muchas gracias por sus palabras para el boxeo en el caso de Informa. Gracias. Muchas felicidades a mi hijo. Gracias.